La actriz de, Ruby, tendría una participación especial Bárbara Mori foto, Getty Images La actriz Bárbara Mori, regresará a la pantalla chica tras varios años de ausencia con un papel dentro de la serie de Netflix, La Casa de las Flores. De acuerdo con información publicada por algunos medios de espectáculos, la actriz tendría un papel importante dentro de la historia, pues no desea realizar solo una participación especial en el proyecto que dirige el mexicano Manolo Caro. Asimismo, trascendió que Mori tuvo varias exigencias con los productores, pero esto no fue impedimento para que la artista regrese a la televisión. Hasta el momento, la plataforma Netflix ha confirmado otras dos temporadas de la serie, mismas que se grabarán en 2019 y que se transmitirán en 2019 y 2020 respectivamente. La noticia llega después de que Verónica Castro anunciara que a pesar de que ella quería seguir participando en la serie, no lo hará porque minimizaría su participación. Me llaman para hacer algunos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no, o es todo o es nada. Así soy yo, explicó la actriz de 66 años al programa, Ventaneando. Es un definitivo no, así quedó ya. Verónica Castro en La Casa de las Flores de Netflix. Verónica Castro en La Casa de las Flores de Netflix.